Vamos a hablar. Y mira, te encuentro aquí comiendo tremenda marranada. ¿Será que puedo? Hágale, que le muera lo que quiera. De pronto es la última comidita que tenemos. ¿De cabitón? ¿Tú querrís con los leones o qué? Creo que te pasa conmigo. ¿Por qué me das tanto garrote? Toma y deje comer. ¿Listo? ¿Y como que estás celebrando o qué? No estoy celebrando ni mierda. ¿Listo? ¿Cómo te estaba preguntando? Toma callado más bien ni mierda. ¿Quieres entregar? ¿Ya terminó? A mí me cabe un poquito más. ¿Sabes con esa mirada tan fea suya? No hay quien coma. Tengo noticias para darle. Una buena y una mala. Por donde quiera que comience, mano. ¿Sí, eh? Yo sabía que ese tren venía escarrilado. Échame la mala, pues. La mala es que nadie, absolutamente nadie, le dio autorización a usted para bajarse al fredentón. ¿Y por eso es que estás así, cabrón? No, jodas. Me hubieras dicho antes que querías que hiciera, ¿eh? Si ese marihuana la pasaba juntos para todos lados. Cayó con ese marihuana en la finca y de repente el fredentón estaba en el fuego cruzado y pues tocó pelar. No voy a hablar huevonadas. Me lo mató y punto mío. No, y punto no, cabo. Y punto no. Vos tenés que tener claras cuáles fueron las circunstancias de todo esto. Guadaña llegó confrontado a mi finca y no tuvimos otra opción sino bajárnoslo. Compadre, la opción era cerciorarse que estuviera solo y usted lo bajó. ¿Sabes qué me da a mí por pensar? Que vos lo que querés es dejarme a mí sin personal, sin gente para después arrancarme. Cuidadito. Cuidadito, cabo, que estás meando fuera del tiesto y una cosa no tiene nada que ver con la otra, mijo. Claro que tiene que ver, mijo. La muerte de Guadañita me la aguanté porque en el bondeos tenía razón pero ¿sabes qué? La del frentón no me la pienso tallar. Tranquilízate, cabo. Más bien pensada. En este momento a vos y a mí no nos conviene que podamos pelear por si me dante cuevo nada. Cabo, ¿qué más da la vida de un matón? Eso no importa. Cadito, nuestra amistad tiene que estar por encima de todo esto. ¿Qué es la amistad, hombre? ¿Y vos no sabes qué es eso? Más que eres que te recuerde lo que pasó con el Navajo. ¡Chau, cuidado, perro, con eso! ¡No te metes! ¡No te lo permito! ¡Ya me maté donde me dé la gana! ¿Y sabes qué? Doy 24 horas. 24 horas para que te armes hasta la chinga. Porque es la hora 25, ¿sabes qué? ¡Si te encuentro de pelo! ¡No! 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 ¡No!